Mario Mea para mí fue un excelente alumno. Es un muchacho que se ha forjado en el día a día. Lo que se propone lo consigue. Ha llegado a las primeras metas profesionales que él se trazó. Un muchacho luchador y es un ganador en todos los aspectos. La ciudadanía está muy contenta. Toda la gente opina para bien de que la juventud como él, preparado como es, quiere incursionar en política. Soy Mario Vega, un hijo de Bahía de Caracas, que sueña con construir un cantón donde todos seamos una familia que luche por días mejores. Hoy asumo el reto de participar en política y demostrar a todo mi cantón que con honestidad, humildad y trabajo se pueden lograr cosas grandes. Porque todos tenemos azúcar en el corazón.